Este año, regresa en los Latinos Awards, NYC, segunda edición, 25 de mayo, 7 de la noche, transmisión en vivo por Bonches Latinos TV, no te lo puedes perder, boletas a la venta en las oficinas de Bonches Latinos y de Ruru. En 2022, hicimos historia. Este año, regresa en los Latinos Awards, NYC, segunda edición, 25 de mayo, 7 de la noche, transmisión en vivo por Bonches Latinos TV, no te lo puedes perder, boletas a la venta en las oficinas de Bonches Latinos y de Ruru. En 2022, hicimos historia. Este año, regresa en los Latinos Awards, NYC, segunda edición, 25 de mayo, 7 de la noche, transmisión en vivo por Bonches Latinos TV, no te lo puedes perder, boletas a la venta en las oficinas de Bonches Latinos y de Ruru. Desde los estudios de Bonches Latinos, uno de los canales más modernos de Nueva York, te invito a ver 100% Dominicana, los domingos a las 12, las mil historias de triunfo de la diáspora dominicana, por el canal más visto de la diáspora dominicana, Bonches Latinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como es de costumbre, todos los miércoles a partir de las 8 de la noche, este escenario para promover la participación colectiva de los dominicanos en diferentes eventos de atletismo popular. Y ya ustedes saben, mi nombre es David Núñez y sumamente contento de estar compartiendo con todos ustedes. Bienvenidos compañeros, estoy en compañía de nuestros colaboradores, conductores también, Gloribel Orozco. Muy buenas noches, ¿cómo estás David? Súper contento de compartir contigo. Y el compañero Francisco Rosario, que está de vuelta ya que estuvo fuera del país en el pasado programa. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos aquellos que nos sintonizan. De verdad es un grato placer para mí que estemos aquí compartiendo estos minutos, esta hora, cargada de mucha información de nuestro ámbito que es el Rony. Bueno, un placer tenerte de vuelta Francisco, te extrañamos el miércoles pasado. Eso es correcto, te extrañamos Francisco y en el día de hoy tenemos un programa lleno de variedad, lleno de mucho contenido, participaciones. Este fin de semana estuvo bien activa las carreras. Estuvo súper cargada. Maratones y en el día de hoy también tenemos la entrevista central. Está a cargo de un invitado muy especial que nosotros tenemos aquí, que su nombre es Héctor Hernández, trilatleta profesional de la Federación de Trilatón de la República Dominicana. Un coach con muchos años de experiencia y ha ayudado a muchas personas. Y vamos a conocer su historia en el día de hoy. La verdad que tiene un programa que viene cargado acá. Siempre estamos transmitiendo a través de Bonches Latinos, Media, que es la señal madre que sale esta transmisión. Pueden observar en pantalla, nos puede seguir a través de Roku, también lo puede ver. Pueden entrar por Roku TV, buscan la aplicación de Bonche Latino. Esa es la favorita de mi mamá, así que búscala, se ve HT. Bonche Latino también lo pueden descargar en una aplicación TVO en Win Telecom en República Dominicana. Así es, el canal 54 de Win TVO. Recuerde también, Dominican Internet Group, a través de esta vía usted puede ver nuestro programa. Y otra forma muy interesante es que a través de su celular, en su tienda de aplicaciones, usted puede, según su equipo, usted puede descargar nuestra aplicación de BonchesLatinos.com. Y también recuerde que usted, a través de YouTube, usted puede también ver nuestro programa. El programa de hoy, usted lo puede ver en el día de mañana. Así que es Dominican Runes TV. Eso es correcto, Francisco. A través de YouTube es muy importante que nos sigan a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, que va muy bien. El contenido que se graba aquí en vivo será colgado mañana en nuestro canal de YouTube. Dominican Runes TV. También está en pantalla nuestro Pio Box. Es importante que nos contacten si nos quieren enviar cualquier sugerencia, mensaje, una correspondencia física. Ahí está el Pio Box. Marcado Pio Box 24234, Jersey City, New Jersey. Con el CIC 07304. Ahí usted nos puede enviar cualquier obsequio, invitación. Si quiere que nosotros rifemos cualquier premio o ya ustedes saben. Señores, vamos de inmediatamente a... Pero antes de seguir, tenemos que mencionar que a Francisco Fotos. Si usted tiene un evento, necesitas unas fotografías personales, contacta a Francisco. Las mejores fotografías. Nosotros como corredores te podemos decir que ya no compramos fotos de New York Road Runners. Todo es con Francisco. Porque las fotos, las fotos son excelentes. Ahí está en pantalla, Fotos by Francisco. Con el número que aparece ahí, usted contacta. Y tú sabes que cuando tú solicitas un servicio, lo más importante que tú... Porque tú sabes que si tú solicitas un servicio por un momento especial y la palabra profesional debe surgir inmediatamente. Contacta a Francisco para tu evento especial. Ya sea una boda, bautizo, cumpleaños. Porque todo evento que se realiza con anticipación debe salir bien. Y tú tienes que tener un buen lente. Francisco Fotos, ahí está en pantalla. Lo pueden seguir a través de arroba fotos by Francisco. Y ahí está el número que aparece. Que no lo puedo ver. Me puede decir el 516-373-4842. Directamente. Le puede enviar un mensaje directo. Ahí está. Bueno, seguimos con qué más informaciones que aparece. Bueno, la agenda del fin de semana está muy larga. Pero vamos a comenzar con nuestra amiga Ledisi Casana, que tiene el daycare que tú necesitas para tus hijos. Si tú tienes miedo de dónde dejar a tus hijos, no importa si es un bebé o si tiene 12 años, en las manos de Ledisi estará bien cuidado. Si la sigues en las redes sociales, ella pone muchos videos y te mantiene informado de qué ha estado haciendo tu niño todo el día. No dejes de visitarla y no dejes de llamarla al número que aparece en pantalla. La guardería infantil es muy importante. Los niños no lo pueden dejar con cualquier lugar. Ahí está. Ahí está en pantalla. Le dice Casana a una compañía de más de 10 años. Bueno, si usted quiere instalar una cámara. Tú sabes que la inseguridad está a flor de pie en la República Dominicana. Yo le invito a que instale una cámara comercial o para su residencia. Esa cámara la instala un profesional allá en Santiago de los Caballeros. Easy Security, profesionales de la seguridad. Pueden ver ahí en pantalla que aparece el número 849-752-6369. Si usted quiere instalar una cámara, usted tiene a su familiar allá y lo quiere ver a través de su celular aquí. Sí, hay muchas personas que tienen casa allá y están aquí. Esa es la mejor manera de mantenerla segura. Ahí está. Puede comunicarse con Elvis Santos Collado, representante de venta. Eso está en Cerro de Bellavista, Santiago de los Caballeros. Pero ellos se desplazan a cualquier parte del país. Ahí está la instalación de cámara de seguridad. Oye, eso es muy, muy importante. Muy importante. Bien, también recordar a todos aquellos que nos ven que usted puede adquirir los servicios de Mónica Accesorios New York. Ella es una emprendedora, la cual tiene una variedad bien amplia de accesorios para damas. Así que usted, si quiere darse un regalito, ya sea un collar, una cadena, un arete, un guillo, usted puede adquirir los servicios de Mónica Accesorios. Ideal Supermarket. Hay un descuento si dice que es vía Dominica Bronner's TV. Le van a dar un descuento, me dice que un 10%. Muchas gracias a la gente linda de Ideal Fresh Supermarket, el mejor lugar. Mi amor, tú sabes que es importante, la salud física y emocional. Nosotros como corredores siempre le damos mucha importancia a la salud física, pero no podemos olvidarnos de la salud emocional. Si tú quieres encontrar un mejor camino de cómo cambiar tu vida, llama y comunícate con Raydiris González. Ahí está su número, es 610-607-4836. Puedes buscar en las redes sociales o raydirisgonzález0 a gmail.com. Raydiris González, que también tiene, ella está abierta en su oficina, está de 4 de la tarde a 10 de la noche. Le puede contactar, envíele un mensaje que ella rápidamente le contesta. Una gran emprendedora desde Pensilvania y tiene muchos proyectos. Contáctense con Raydiris González. Bueno, a la fiesta de cumpleaños, nuestra compañera Anilsa. Desde acá le enviamos un fuerte abrazo. Parte del aplauso del inicio del programa fue en celebración de su cumpleaños. Para que te lleguen las buenas vibras por allá. A Anilsa, una gran colaboradora, integrante de Dominico Rones. Una gran participante que ayuda mucho a nosotros y siempre está leal al grupo. Al igual que Carlos, que está de fiesta, pero no es hoy. Este es el próximo viernes. Y ya le estamos deseando feliz cumpleaños a Carlos Peralta de Moca. Uno de los corredores más avanzados que nosotros tenemos aquí inscritos en Dominico Rones. Muchas felicidades, Carlos. Muchas felicidades. Mira, quiero mandarle un saludo muy especial a Enrique Caminero. Enrique Caminero es un colaborador, un amigo. Él es parte del staff de New York Rones. O sea que New York Rones es la plataforma que organiza la mayoría de carreras locales de Nueva York. En el Central Party y también el Maratón de Nueva York. Enrique Caminero es un gran amigo, un gran colaborador que siempre nos está ayudando. Y es un gran dominicano. Y él es parte del staff de New York Rones. Ahí pudieron ver su foto. Así que ya ustedes saben. Ay, ay, ay. Háblame de esta foto. ¿Qué vemos ahí? El domingo fue una carrera de verdad que otra carrera fría, David, como te gustan a ti. Ay, sí, sí. Una brisa terrible. La carrera se llama Rones One. Es una carrera hecha por New York Road Runners. Ay, sí. Es una carrera que se hace, para mencionar, uno de los managers del Banco de Chase de Manhattan, que lamentablemente murió a los 62 años de cáncer de pulmón, a pesar de que nunca fue un fumador. Y eso es una cosa que siempre pensamos. Todo el mundo que muere de cáncer de pulmón fumaba, no necesariamente. Y esta carrera busca reunir fondos para hacer más estudios del cáncer de pulmón. Eso es importante. Y Dominique Rones se unió, sumándole, participaron 15 corredores de Dominique Rones. O sea, y también vi que tuvieron de voluntario alguno. Así que Dominique Rones aportando a esos eventos benéficos, ¿verdad?, para la comunidad. Haciendo la diferencia. Una de las carreras que se celebraron aquí el fin de semana, Ron Aswan, en Central Park, el lugar emblemático de las carreras de Nueva York Road Runners. Bueno, estamos viendo en pantalla imágenes de una carrera que se celebró en República Dominicana. La carrera, el Ron, es... Sante Domingo, Ron 5K. Sí, SD, SD, Ron 5K. Es una carrera ya que se ha hecho muy popular. Bueno, le dicen que es la carrera más rápida que se realiza en República Dominicana. Pueden observar que eso pasó el pasado domingo, que la ciudad... Eso fue en El Mirador, ¿verdad que sí? No, no. Ah, en El Malecón. Permíteme dar algunas informaciones respecto a este evento. Esta carrera de distancia de 5 kilómetros se realiza en El Malecón de Santo Domingo. Por esa razón es que se le dice que es una de las carreras más rápidas, o sea, el 5K más rápido, ya que al ser El Malecón una zona plana, no hay nivel, o sea, no hay desnivel de que hay una subida, una bajada, sino que son 5K que se celebran en El Malecón y realmente hay que darle lo que es las felicitaciones a Santo Domingo Corre, ya que ellos se han dedicado con esta carrera de estos... Tiene ya varios años realizándose y para mí es una de las buenas carreras de esas de distancias cortas que se celebran en nuestro país. Sí, durante la celebración de este evento dedicado a un espacio para honrar al reconocido señor Mario Martínez, el cual es un entrenador, un coach de la vieja guardia, ¿verdad? Él es militar y ha ayudado a muchos jóvenes a salir en buen camino. Uno de ellos es Rodríguez, Amaury Rodríguez, que es uno de los mejores maratonistas que tiene en la República Dominicana, y entonces esa carrera fue dedicada a ese gran entrenador que ha iluminado a muchos corazones en soledad, en abandono y rechazo. Lo que tiene esa carrera es que es una carrera familiar, porque la distancia es una distancia corta. Sí, eso es correcto. Así pueden incluirse personas mayores, niños, o sea, que realmente hay que felicitar a todo el equipo de Santo Domingo Corre por la organización y lo que es este evento que realmente fue de gran satisfacción para todos. Una cosa muy importante que considerar es que ellos honren a personas como el maestro, que es una persona que ha dado tanto, y la mayoría de veces esperan que la persona se muera para darle crédito, y eso es una persona que merece mucho crédito porque ha salvado muchas vidas, ha sacado personas de la calle para ayudarlo a que hoy en día sean atletas. Son muchas felicidades y muchas gracias por el trabajo que ha hecho. Saludo allá a Samuel, que siempre es un gran colaborador. Nosotros somos unos aliados de Santo Domingo Corre. Y la verdad que muy agradecido que nos enviaran esas imágenes para nosotros difundirla aquí en nuestro espacio Dominica Prone TV, porque ese es el objetivo de nosotros, promover la participación colectiva de los eventos de deportes aficionados y profesionales que se realizan no solamente en República Dominicana, sino en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Estamos viendo en batalla, y hay un... Este es un... Esta persona... Su nombre es Tommy, pero ¿cómo le dicen a él? El chino dominicano. ¿Cómo se dice él? Él se autodominó el chino dominicano. Pero él no dominicano nada. No, él es de... Él es un personaje... Él es de Taiwán, pero él es más dominicano que tú y que yo. Exactamente, él es un personaje que es muy querido. Muy querido. Lo conocen en República Dominicana. El chino dominicano Tommy de Jersey, vecino mío de Jersey City, y participó en una carrera ahí en... En Washington, D.C. Se llama Cherry Blossom Blooming. Lo hacen todos los años en primavera. Es una muy bonita, una carrera muy bonita, porque es alrededor de todos los árboles cuando está en el peak. O sea, está en el máximo, después de ahí se caen las hojas. Ellos tienden a hacer esa carrera. Se hacen dos carreras. Se hace primero un 5K, y después se hacen las 10 millas. Cuando termina, se dan tres medallas, como puedes ver ahí a Tommy. Y Tommy, que le encantan las medallas. Sí, hombre, todo fue las medallas. Saludo al chino dominicano. Saludo chino. Que parte de nosotros, Dominica Rones. Claro que sí. ¿Qué más tenemos producción? Oye, estamos cargados de... Esta gente está cargada hoy. Sí, sí, sí. Esta gente está cargada. Ah, mira, este es el Maratón de París, que se celebró el pasado domingo. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la participación colectiva de los corredores dominicanos. Ahí están ellos. Ellos son dos hermanos bien populares que participan. Ellos están radicados allá en París. Ahí está también Liriano, un conocido ya corredor. Sí, él es un corredor. Él es ultramaratonista, Ironman. Este muchacho, Cristian Liriano, realmente es uno de los corredores dominicanos que no pertenece a lo que es la selección nacional del país. Pero realmente él da muy buenos números. Siempre está representando el país en diferentes carreras como esta. Y de verdad que le mandamos nuestras felicitaciones por haber completado este maratón. También hablando de tiempo, el ganador del Maratón de París fue Apaje Ayana, que lo hizo en dos horas, siete minutos y quince segundos. En el lado femenino, Gela Kipro ganó el primer lugar para las mujeres con un tiempo de dos horas, veintitrés minutos y diecinueve segundos. Lo que vimos en pantalla fue de los dominicanos. Sí, sí, sí. Estuvimos viendo un récord de los dominicanos también. Nosotros hemos resaltado el primer dominicano, siempre ese título, el primer dominicano en cruzar la meta. Y también la primera mujer dominicana en cruzar la meta. Eso es para motivar, para difundir esa información y motivar a nuestros compañeros dominicanos que valorar ese esfuerzo que hacen. Porque el primero es el primero, me dicen, ¿no? Y nosotros debemos, como medio de difusión de lo que acontece aquí, nosotros tenemos que resaltar esas informaciones. Claro que sí, muy importante resaltar a nuestro país, a todos los atletas que van a representarnos, que hacen un esfuerzo para ir a otro país, todos los gastos que lleva ir a otro país para representarnos. Y hay que mencionarlo cuando lleguen en su primer lugar. Sí, claro que sí. No, no, no. Poner nuestra bandera en alto. O sea, lo que es la logística de uno prepararse tres, cuatro meses para un maratón, lo que conlleva, lo que Gloribel nos ha comentado, todos los gastos que se incurren en esto, y también el entrenamiento. Todo este tiempo que uno tiene que mantenerse entrenando y luego al final, pues, viajar horas. Y bueno. Y todo lo que indica irse a otro continente. Eso es así. Bueno, estamos viendo en pantalla nuestra agenda de Dominica Rawlings, la agenda correspondiente al mes de abril. Ahí pueden observar que nosotros tenemos una agenda comunitaria de la participación. Ahí pueden ver que tenemos un challenge, que en breve vamos a hablar de él, tratando de motivar a la comunidad de corredores dominicanos aquí. Ahí pueden observar. Dale un poco más para arriba para ver. Ahí está. Tenemos los challenge. Ahí también la carrera que ya pasó. Rans One. Los cumpleaños de nuestros corredores afiliados. Siempre resaltamos eso. El día del programa. Pueden observar ahí. Y el fondo grupal que vamos a tener este sábado. Vamos a tener un fondo grupal este sábado en el Alto Manhattan. Y yo veo producción, producción, está interesada porque vio la habichuela con dulce. La habichuela con dulce. Pero directora, si no corre, no va. Sí, perdón. Es importante que participen todos, todos los dominican runners que participen en esta carrera porque al final de ella, ahí producción va a estar esperando, ¿no? Con una, me dicen que con una, ella quiso decir con una cubeta, pero realmente con un envase bien, bien amplio para nosotros ahí disfrutar de unas habichuelas con dulce. Pero le invitamos a todos que participen en este fondo grupal que estaremos realizando este próximo sábado. Bueno, sí, pueden seguir viendo ahí que vamos a estar también en Boston, en Boston Maratón. Ahí están todas las informaciones importantes. Nosotros hacemos un resumen de los más importantes eventos que se realizan en el área y de donde los dominicanos participan más. Estamos viendo que se va a celebrar el 23 de abril, London Maratón, que nuestra compañera Gloribel Orozco va a participar y ella está sumamente emocionada. Pero también ese mismo día, nosotros vamos a participar en el Jersey City Maratón, que se va a hacer por primera vez un maratón en Jersey City. Y también hay una carrera de cuatro millas en el Central Park. O sea que hay tres eventos que se van a realizar y vamos a estar corriendo todos. El 23 de abril va a ser un día muy especial. Y también me dice que hay una carrera en Brooklyn, el medio maratón de Brooklyn. El medio maratón de Brooklyn también, de New York City Runs. Es increíble. Tiene un medio maratón que siempre lo hace también a la misma fecha. Ese 23 de abril va a ser inolvidable. Va a estar bien ocupado el día. Mira, uno de los días donde la... Esas son carreras importantísimas las que estamos viendo en pantalla. Y vamos a participar, los dominicanos, vamos a participar de manera simultánea en esos eventos. Así que vamos a desearles suerte. Vamos a estar desde Londres hasta Jersey City, Brooklyn. Vamos a estar en Toloboro. Ay, ay, ay. No, no, pero muy emocionado. Yo voy a participar en Jersey City. Tú vas a participar en Londres. Francisco, ¿usted no va a participar en una de esas? No, lamentablemente. Yo voy a estar de espectador. Ah, qué bueno. En Jersey City te esperamos ese día. Bueno, sí, oye, muy interesante. Seguimos con más informaciones. Ay, vamos a... Este es el Challenge de Semana Santa. Acababa el sábado, pero ya se ganó. Ya lo rompió alguien ahí. Sí, no, estamos viendo que... Bueno, yo le doy seguimiento. César Esteve llegó primero a los 50 kilómetros. Hace varios días. Es el ganador del Challenge. Estamos viendo que la compañera Fanny Andrada, que quedó segunda posición, sigue corriendo y ya lleva 61 kilómetros durante estos días, desde el domingo para acá. ¿Verdad que sí? Sí. César Esteve ganó este Challenge de Semana Santa de 50 kilómetros. La tercera posición. ¡Uepa, cónchale! Pero está Glorivelo Orozco, que no se mantiene. Estaba echando pleito con Nelson Fanny para el segundo, pero Héctor no me dejó seguir corriendo. No, no, pero ya... Se paró, ahí está. Y cuanta posición está Jeffrey Gatón. Ahí está, en quinta posición, Denny Bautista, con 38.8 kilómetros recorridos durante esta semana que va en curso. Sexta posición, Jonathan Cruz, corredor dominicano de Union City, con 31.5 kilómetros. En la séptima posición está Yocasta Mariñe, Dominicana de Long Island, con 31 kilómetros recorridos. En la octava posición está el compañero que nos acompaña, Francisco Rosario, con 21.... 25.6, en la novena estoy yo, un servidor, David Núñez, con 23.2 kilómetros recorridos. En la décima posición está el compañero Elvis Martes. Que está decidido a ganar. Dijo que era Challenge Accepted y que él va a ganar el otro. El otro lo va a ganar, porque este ya se le fue, don César se le fue. Don César ganó este Challenge. Vamos a felicitar a don César Esteves, que fue el ganador de este Challenge. Y que César fue... ¿Tú sabes que César nos acompañó la pasada entrevista? Una entrevista excelente. La verdad que se aprendió tanto de ese señor increíble. Don César Esteves, un saludo muy especial a usted. Y le invito a que vean la entrevista que está en nuestro canal de YouTube, Dominica Rones TV. Ahí está el Challenge de las 100 millas de Dominica Rones durante el mes de abril. Es el que Elvis quiere ganar. Es el que Elvis quiere ganar, pero en la primera posición está Fanny Andrade, una mujer muy interesante, seguida otra mujer, caramba, Gloribel Orozco, con 32.8, Denny Bautista, Denny, tremendo colaborador, Denny. Un abrazo, Denny. Denny, que siempre está colaborando con nosotros. Cuarta, Jonathan Cruz. En la quinta posición, Yocasta Mariñe. Evelyn Larruda en la sexta. No se queda dada Evelyn. Siete, Francisco Rosario. Ocho, un servidor, David Núñez. Nueve, Elvis Martes. Y la dieta, Leti Seca Sana. ¿Verdad que sí? Nuestra amiga Leti. Nuestra amiga Leti, que es parte del sponsor de este programa, señores. ¿Puede decir que el sábado Leti estaba en primer lugar? Sí, Leti estuvo... Leti estuvo en primer lugar el sábado. Leti estuvo en primer lugar. Estamos orgullosos de ti. Estamos sumamente orgullosos de Leti. Señores, ustedes saben que David Ortiz es un ícono del béisbol. Un ícono de la República Dominicana. Exaltado ya al Salón de la Fama de Cooperstown. Y ustedes saben que él jugó gran parte de su vida con los Medias Rojas de Boston. Pero en Boston se celebra un maratón muy peculiar. El primer maratón que se realizó en América. El Boston Maratón que cumple este año 127 años de haberse realizado. Y el maratón de Boston eligió a David Ortiz. ¿Me lo pueden poner en pantalla ahí? ¿Qué será? El Grand Marshall. El Grand Marshall. Eso es lo que dicen. Él va a manejar el Honda Pilot, que va a ser el carro patrocinador del maratón de Boston este año. Lo van a manejar por las 26 millas. Los corredores van a estarlo siguiendo a él. Pero antes de eso, va a dar un discurso que cuando él lo hizo en el 2013, cuando sucedió la bomba. David Ortiz dio un mensaje que motivó mucho y unió a Boston. Y él busca traer lo mismo en este nuevo discurso. Exactamente. David Ortiz, felicidades. Grand Marshall del Maratón de Boston. Mi gente linda, vamos a irnos a la primera pausa comercial. Y luego retornamos con más información de su programa Dominica Rona TV. Todos los miércoles a partir de las 8 de la noche por Bosch Latino TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace mucho tiempo, durante todos esos meses que estuviste fuera. Conchole, ahora solo me queda chatilla. ¡Ey! ¿Y qué planas que tú tienes? Pila de data por pago WING. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo $495. ¿Y en todas tus apps? Pa' que lo sepa. Más data que lo hagas. En todas mis apps y en todo mi internet. ¡Dame pila de data WING! ¡Y a mí! ¡Y a mí! We've got your back, Road Warriors. You're hitting the road, and we're helping you get there with confidence. So skip the counter and choose any car in the aisle. Be the boss of you. National Car Actual. ¿Cómo desean llegar al destino? Si el autobús... Bueno, estamos de vuelta en su programa Dominic Garrones TV. Como es de costumbre, todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Transmitimos a través de BonchaLatino.com y todas esas redes en que están en colaboración para transmitir esta señal. Dominic Garrones TV. Yo soy David Luña y me siento muy agradecido de que ustedes están viendo este gran programa de The Run. Y participación colectiva de los corredores dominicanos y latinoamericanos, ya sea en Estados Unidos y en todas partes del mundo y nuestra querida República Dominicana. Señores, este fin de semana aconteció un paso... Bueno, en Colombia se celebró un evento donde la Dominicana Fiordaliza Cofil conquistó la medalla de oro de los 400 metros planos femeninos del campeonato de atletismo de los primeros juegos panamericanos juveniles que se disputan en Cali, Colombia. Cofil cruzó con un tiempo de 52.10 segundos delante de la chilena Martina Wey Restrepo, que lo hizo en 52.35 y la brasileña Tiffany Beatriz Domingo Silva, que hizo con... que pasó con 52.67. En el 2018, Cofil sorprendió al ganar la medalla de plata de esa distancia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. Tenía tan solo 17 años, así que vamos a felicitar a Fiordaliza Cofil, la cual es una amiga nuestra también, ¿tú sabías? Que siga representando nuestra República Dominicana. Así que Fiordaliza, que he estado atrás de ella para una entrevista. Tenemos que traerla. Pero era una entrevista virtual, pero se me dio un poco difícil, pero he conversado con ella. Así que un beso y un abrazo a Fiordaliza Cofil. Muchas felicidades. Muchas felicidades y que siga representando nuestro país en alto. Señores, como ya anunciamos al principio del programa, nosotros siempre tenemos una entrevista central para resaltar los valores de los atletas, ya sean entrenadores, y todas esas personas que tienen que ver en el deporte del running, el atletismo, ya sea profesional o aficionado, porque todo el mundo tiene una historia. Y en el día de hoy nos acompaña el atleta de triatón profesional, Héctor Hernández, para quien pide un fuerte aplauso. ¡Bravo, Héctor! Ese resumen es largo. Ese resumen es largo. Triatleta profesional de la Federación de Triatón de la República Dominicana Internacional por más de 10 años, representando a la República Dominicana en triatones de élite a nivel mundial internacional. Eventos destacados, Copa Panamericana 2025 Panamá, Copa Continental Puerto Rico 2007, Copa Iberoamericana Santo Domingo 2017, y tu Copa Mundial Iowa 2017, Juego Panamericano Río Brasil, caramba, Juego Centroamericano Mayagüez Puerto Rico 2010, Juego Bolivariano Perú 2012, Campeón Nacional de Triatón 2004, 2009, 2012. Campeón Nacional de Triatón 2005, 2008, 2011, 2012, caramba, primer lugar, grupo de edad, Iron Man 70.3, Eagle Man. Eagle Man. Eagle Man, junio de 2015, primer lugar de edad, caramba, Dios mío, grupo, medio maratón de Nueva Jersey, abril 2014 y 2016, primer lugar, triatón de New Jersey, 2020, no, pero ven acá. Vale, Oscar, que ese triatlón lo usó él como imagen este año para promoverlo. ¿El de New Jersey? Sí, el de New Jersey. Bueno, en Boston 2018-2017, también participó, fue finalista, maratón de Nueva York 2017-2018-2022, Chicago Maratón 2017, primer lugar en Queens-Halfa Maratón 2017, The North Face Endurance Challenge, 50K, Vermont 2019, cruces de la Bahía de Samanata, Sabana de la Mar, pero no, por tu nombre, es tu nombre extremo. Y eso no es decir, leerte los récords personales, triatlón olímpico, una hora y 54 minutos en Puerto Rico en el 2007. Un triatlón sprint, porque son diferentes, está el olímpico, está el sprint, el sprint lo hizo en 56 minutos y 30 segundos en La Habana, Cuba. El Half Ironman lo ha hecho en 4 horas y 22 minutos en Augusta, en el 2017. No, pero vamos a darle otra vez un fuerte aplauso a nuestro invitado, señores. La verdad que nos engalanamos en el día de hoy con tenerte aquí, hermano Héctor Hernández. Y nos sentimos muy orgullosos que un dominicano nos represente en eventos internacionales. Y de qué manera, la verdad. De qué manera, la verdad. Héctor, bienvenido a Dominicablonetv. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Primero, dale gracias a ustedes, a David, a Gloribel, a Francisco por la invitación. Quiero decir que me encanta el programa, siempre lo veo. Siempre estoy en sintonía, las actividades que hacen de los Dominican Runners. Quiero agradecerte a ti, David, que has resaltado mucho la dominicanidad aquí en Estados Unidos, principalmente aquí en Nueva York. El trabajo que está haciendo es muy, muy bueno. O sea, tiene mi apoyo. Gracias por apoyar a la comunidad Runners aquí en Nueva York y para adelante, hermano. No, no, la verdad. Muy orgulloso de que un dominicano esté soportando la comunidad de corredores. Muchas gracias por valorar el esfuerzo que nosotros hacemos, que el esfuerzo de unificar y trabajar con la persona es un poco complicado, ¿verdad? Muchos sentimientos, muchas cosas. Pero la verdad que lo hacemos con mucho amor y cariño y este escenario para proyectar y valorar el esfuerzo y hacer un reconocimiento en vida a la persona que hace un gran trabajo y tiene una gran participación como el tuyo. Felicidades, hermano. Veo un historial muy interesante. Tú eres un hombre duro, eres un Ironman. Háblame un poquito de tus inicios y de qué primeramente, dominicano, ¿de qué parte del país eres? Soy capitaleño. Capitaleño. Seria primera. Ahí mismo estábamos en la capital y como inicié en el triatlón fue de manera muy coincidencial porque mi mamá me tenía mucho deporte de joven. Tenía mucha energía. En buen dominicano rendía mucho. Jodía mucho. Jodía mucho. Entonces había que gastar esa energía en algo. Entonces practicaba taekwondo, tenis, básquetbol. Y en uno de los torneos de básquetbol fuimos al centro olímpico, recuerdo. De eso del año 1998. Y vi la piscina por primera vez. Yo nunca había visto una piscina tan grande. ¿La piscina olímpica? La piscina olímpica. ¿Y profunda, profunda? Profunda y larga. Y larga, coño. Pero esto más larga que la 27 de febrero. Para tirar ya que esa vena, ese no va a bañarse. Esto no, nada. Entonces decidí con un amigo inscribirnos en natación. No en triatlón, en natación, para aprender a nadar. Y de ahí aprendimos a nadar, la técnica. Y de ahí un coach de triatlón me vio. Y me vio algo de talento en una competencia. Y me jaló y dije, mira, esto es triatlón. Se monta bicicleta. Se corre. Y me engañó con un viaje a Puerto Rico. Me dijo, tú vas a ir a Puerto Rico. Nada más tienes que ganarle a esto. Pero el proceso era largo. Y de ahí entré al triatlón en el año 2000, más o menos. ¿Qué edad tú tenías en ese entonces? Se va a descubrir mi edad ahora. No, no, no. Pero es que queremos saber si era juvenil. Estamos viejitos. No, no. Tenía algunos 16, 15 años. Sí, yo aprendí a nadar muy tarde. Porque la natación se debe aprender. Infantil. Sí, desde pequeño. Y otra pregunta importante, Héctor. ¿Le ganaste a lo que te mandaron con Puerto Rico? Como cinco años después, sí. Le ganamos, sí. Pero entré. Esa fue la forma que comencé en el triatlón. El entrenador se llama David Tavar, que todavía sigue entrenando personas ya. Un saludo a él. Se puede decir que tú iniciaste, tú eres natural. O sea, que tú no hiciste crossover al triatlón. No, no. Como pasa en la actualidad. Que hay corredores que pasan al triatlón, pero ya son maratonistas, ciclistas. Pero no, tú eres nato del triatlón. De triatlón, sí. Por eso tú tienes tanto éxito, diría yo. Los deportes se me han hecho un poquito fácil. Pero en el triatlón se me hizo, me llamó mucho la atención. Tres disciplinas, juntas, sin descanso. Entonces, era más con el entrenador, la motivación de mi entrenador y de los amigos. Fue lo que me llevó. Fue lo que me llevó a seguir en el camino. Y ya cuando entré al triatlón, pude entrar a la selección nacional dos años después. Fue como muy rápido. Se me hizo muy rápido porque tenía un buen entrenador. Me llevó a la selección nacional. Juego panamericano. Juego centroamericano. Y fue creciendo mi historia como atleta. Pero en ese inicio tuyo, ¿no había muchos atletas que practicaban eso? O estaba iniciando, o ya había un historial. Porque yo sé que no tiene mucho el triatlón en el triatlón. No, no, no. Porque hay Robert Núñez de Santiago. Robert Núñez de Santiago. De Santiago, que es un entrenador de natación allá. Él fue uno de los pioneros allá que inició el triatlón. Hay muchos. Pero vamos a decir que yo soy de la tercera generación, segunda generación. Sí. Conoce al papá de Natasha Méndez, Luis Manuel Méndez. Claro que sí. Tremendo él. Claro que sí. Luis y yo hemos competido muchas competencias. Bueno, la última que hicimos fue aquí en Eagleman. Estuvimos juntos compitiendo, sí. Él tiene mucho éxito también. Yo invito a que vean una entrevista que le realicé a él en mi canal de YouTube. La verdad, muy buena. La edad que tiene ese señor y cómo anda en la bicicleta y cómo corre y la hija ni se diga en la casa. Son fenómenos, fenómenos. Puedo ver que a partir del 2007 fue que empezaste a participar en algunos eventos importantes de atletismo. Bueno, para lo que fue Santo Domingo 2003, un poquito más atrás, tú estabas entrenando. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo viste todo eso que fue Santo Domingo, que fue un evento de los Panamericanos, que fueron muchos países que estuvieron participando allá? Como te había dicho Francisco, David, Glory Bear, entré a la selección nacional en el 2002 y los Juegos Panamericanos eran 2003. Sí. Entonces, me pasó una situación bien fea en mi vida para ese año. Recuerdo que los Juegos Panamericanos eran julio, si no me equivoco, julio-agosto. Sí, era mediado de año. Ajá. Entonces, para mayo, entrenando, yo estaba... En cada selección se hace una preselección, que entran 5, 6 atletas y de ahí sacan 3. Yo estaba entre esos 6. Entonces, de camino, como yo vivía en la zona oriental, en Santo Domingo Este, me trasladaba hacia el Centro Olímpico en bicicleta. Wow. Siempre yo andaba en bicicleta. Y de camino, me... Tuve un accidente. Un carro me atropelló. Wow. Tuve clavícula rota, fractura en el codo y un dedo fracturado. Eso me sacó totalmente lociones. Te sacó por varios años, ¿no? Por varios meses, realmente. Tuve algunos 6 meses en la casa, sin poder entrenar, sin hacer nada. Y si tenía alguna posibilidad para el 2003, lo perdí. Entonces, tuve que participar en las gradas, dándole apoyo a mi compañero en el 2003. Eso es muy difícil. ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Te sentiste... Vamos, sentiste depresión luego de ese accidente? Bueno, no depresión. Si no, tú sabes, el atleta hace mucho esfuerzo. Era mucho 5, 4 de la mañana ir a correr, entrenar 20, 25 horas a la semana. Era un entrenamiento intenso. Y como en un momento se pierde todo ese trabajo, es duro. Pero cuando uno es joven, tiene 20 y pico, no piensa tanto en eso. La mamá piensa, me tengo que recuperar y volver lo antes posible a entrenar para seguir. Y eso fue lo que pasó. 2003, y después de 2007 ya estaba compitiendo en Brasil, en los próximos Juegos Panamericanos. Entonces, ¿cómo fue tu regreso después del accidente? ¿Qué actividad fue la que hiciste después de recuperarte? Natación. La natación es una actividad súper regenerativa, terapéutica. Entonces fue ir al agua, fisioterapia y mucha natación. Y después, poco a poco, se fueron integrando el running y el ciclismo y los fortalecimientos. Pero fueron varios meses de mucho trabajo. Me parece algo interesante. ¿Tú fuiste militar o no? Sí. En mi historial, como algunas personas saben, en República Dominicana se hacen los Juegos Militares. ¿No lo vi aquí? Traté de resumirlo. Hay muchas cosas que no puse. Traté de resumirlo, pero sí, pertenecía al equipo de ciclismo de la Marina. ¿De la Marina de Guerra? Sí. En ese tiempo, Marina de Guerra, ahora es Armada. Armada Dominicana. Dominicana. Y también al equipo del Ejército Nacional también. El equipo del Ejército Nacional. Ah, sí, sí. Estuve compitiendo en los Juegos Militares de Ruta que se hacen. Son dos días, dos competencias. Una es, le dicen, la modalidad contrarreloj, que es individual. Y una de grupo, que son más de 160 kilómetros. ¿Que vienen ahora ya los Juegos Militares? Ahora, sí. Exactamente. Este mes ahora vienen, sí. Este mes vienen. Entonces, saliste de las Fuerzas Armadas. Te ayudó mucho eso. Entonces, no tuviste cuando... Esto de la ayuda a los atletas, que protegen a los atletas, del Creso. No tuviste ese soporte. Y dame tu valoración del diario vivir de los atletas, de ese momento que tú viviste a los que viven ahora. Porque, déjame decirte, porque escucho muchos atletas gritando, algunos inconformes, y pasan ministros de deporte, pasan gobierno, y siempre yo escucho como algo ahí. Nada cambia. Como que no sé si es que nada cambia o es que algunos atletas gritan mucho. Dame tu parecer del trato al atleta dominicano en tu tiempo. El PANI, como se conoce, comenzó creo que en el año 2000. Sí. Y de ahí era muy poquito la ayuda que se daba. Era más la federación que a veces daba una ayuda económica o compra suplementos. Pero es muy poca la ayuda. Para los grandes atletas que tenemos en República Dominicana es muy poca. Muy poca y sobresalimos mucho en el mundo. Es más voluntad y de corazón y ganas de superación. Yo creo que eso es más lo que motiva al atleta dominicano allá. ¿Cuál tú crees que ha sido la clave de tu éxito durante tus inicios? ¿Qué tú dijiste? ¿Tú crees que tú naciste con un poder? ¿Tú naciste para ganar? ¿O tú crees que el entrenamiento te hizo, la disciplina? Porque tú empezaste en el triatón y muy pocos corredores empiezan en el triatón desde cero. Sé que algunos emigran de otro deporte, pero tú eres original del triatón. De triatón, sí. La motivación era eso. Era como esa poca fama que uno tenía de salir en el periódico y que cuando uno llegaba al colegio, la profesora, todo el mundo, había una charla, los compañeros. La motivación esa que todo el mundo, esto es el que ganó. Todo eso en el barrio, la familia. Esa era una motivación grande, que tu mamá, tu abuela tenían el trofeo en la sala y el atleta de la familia. Y entonces creo que sí, eso es lo que motivaba más a seguir ganando. Y poco a poco se fueron integrando ya objetivos más grandes, como los Juegos Panamericanos, Olimpiadas, Copas Mundiales. Y es poco a poco que se van agregando los objetivos. ¿Tu primera salida del país fue a Puerto Rico? No. Mi primera salida del país, mi primera competencia internacional fue un duatlón en Colombia, Cali, Colombia. El año 2003, por ahí, 2004, si no me recuerdo. ¿Y qué tal la participación ahí? O sea, tú ya ver que estás fuera del país, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Oh, algo grande. Ahí había, fue una Copa Panamericana de Duatrón. Duatrón es correr, bicicleta y correr de nuevo. Entonces se corría 10 kilómetros al inicio, 40 kilómetros de bicicleta y después 5 kilómetros corriendo. Entonces la competencia, yo pensé, bueno, nosotros somos caribeños, venimos de una isla. Caliente. Caliente, no nos va a afectar el clima de Colombia, pero la competencia fue a la una de la tarde. Y la temperatura estaba como a algunos 38 o 39 grados Celsius. Celsio. Fire and High es como a algunos 90 y pico, casi 100. 80 y pico, sí. Entonces muchos atletas, la experiencia no fue tan buena ahí porque el calor, el desgaste fue bastante. Pero ahí, como decía David, uno pudo ver la preparación, el soporte que tenían otros atletas de otras naciones. Cada vez que uno salía y veía que un atleta tenía dos entrenadores, tenía su masajista, todo ordenado, esa experiencia uno se la lleva para atrás y trata de pasarla a lo demás de cómo entrenar. O sea, en comparación con lo que es el apoyo que el gobierno le da a nuestros atletas, o sea, pudiste ver esa diferencia de ese gran apoyo que sí reciben atletas de otros países a diferencia del nuestro. Claro que sí, más por lo de patrocinio. Lamentablemente en República Dominicana no existe una cultura de patrocinar a la atleta. Aquí en Estados Unidos y otros países hay empresas que se identifican con atletas, que buscan atletas para hacer la imagen de sus marcas. Lamentablemente son muy pocos los atletas ya en Dominicana que tienen un patrocinio de una empresa grande. Siempre sale a relucir después que logran una medalla olímpica. Cuando están cerca ya de si ya tienen seguro el bronce, pues ahí en adelante que van a competir por plata, pues se aparecen unas cuantas marcas que quieren ahí dar el apoyo. Sí, hay muchos casos que se pueden nombrar que después que ganan la medalla olímpica, salen en todos los programas, tienen todo. Pero antes de eso es un camino muy largo que... Que esa gente no estuvieron viendo cómo fue. No tienen el apoyo. Y ahí es que no es cuando llegamos, es antes de llegar. Entonces ahí es que se necesita el apoyo. Héctor, una pregunta. O sea, leímos el resumen tuyo, es bastante largo. ¿Qué mira Héctor para el futuro? ¿Cuál es tu próximo evento? ¿Cuál es tu próxima meta a cumplir después de haber logrado tanto? Mi próxima meta este año a corto plazo será un Ironman en California. ¿Tienes que hacer algún tiempo? ¿Quieres hacer algún récord? ¿Cuál es tu plan para ese Ironman? Como todos saben, el Ironman es... Demandante. Es muy demandante. Muy demandante. Demasiado. Para los que no saben, dile lo que conforma un Ironman. Un Ironman viene siendo 3.8 kilómetros nadando, 180 kilómetros de bicicleta y un maratón al final. No, pero eso es una cosa increíble. ¿Te dan 17 horas? Eso es para superhombre. ¿Qué es un Ironman? No, no, eso es por eso le llaman Ironman. Te dan 17 horas para terminarlo. Un día completo. Entonces, la idea es hacerlo lo mejor posible. Mi mejor performer, yo lo quiero hacer ese día. Dios mediante. Me da la fuerza para terminarlo en mi mejor tiempo. Y disfrutar. Porque eso... Héctor, tú eres casado. Gracias a Dios, mi esposa fue atleta. Y hace mucho deporte. Un saludo para ella, Daniela. Un saludo para Daniela y para Luna, que la vimos en las fotos. Su hija y su hija son parte de todos. Oye, yo me imagino ser el esposo de un hombre de hierro. Es una cosa increíble, la verdad. No, hay que tener una pareja que... Que conozca eso. Que conozca el deporte. Porque es mucho... Que conozca que sea consciente de todo el proceso que se lleva de ser atleta. Entonces, como ella ha hecho triatlones, ha corrido, fue nadadora de pequeña. Ellas saben. Ellas saben. Entonces... Mi hermano, es una cosa increíble. Esa preparación es muy... O sea, tu entrenamiento es muy fuerte, ¿verdad? O tú tienes... ¿Tú te dedicas a otra cosa o tú solamente entrenas? Porque... No. Yo que no puedo alguna vez entrenar para un medio maratón. Yo me imagino para un triatlón. Que ese entrenamiento debe ser muy, muy... No, un triatlón. 20 horas a la semana de entrenamiento. Increíble. Es mucho. Entonces... Es algo personal que alguien quiera hacer. Y es una meta para muchas personas. Porque se exige mucho de tu tiempo. Y muchas... Muchas veces, como tú mencionaste, la familia. Sí. Que si tengo pareja. Que si tengo hijos. Sí. La familia es lo que más sufre. Cuando estamos entrenando para una competencia de este tipo. Incluso para un maratón. Se... Se... Se pierde mucho tiempo de calidad de la familia. Es mucho sacrificio que se hace a nivel de familia. Es mucho sacrificio. Háblame ya de OnTree. Veo esa marca muy, muy bonita. Háblame de ese proyecto. Y... ¿Qué significa para ti? OnTree es... OnTree tiene una... Una historia muy bonita. De cómo se creó. Realmente yo me estaba formando más de entrenador para natación. A mí me apasiona mucho la natación. Entonces... Todas las certificaciones que llevaba eran en base a natación. No de triatlón. Y en un equipo que yo era entrenador en Santo Domingo. Los Fénix. Un saludo a Ana María. Habían varios atletas. Eduardo Pichaldo. Mario. Segura. Y a Eduardo de los Santos. Me dicen. Mira, nosotros queremos hacer un triatlón. Ya que tú no estás entrenando aquí la parte de natación. Con la experiencia tuya. Guíanos. Y yo. No. Que no tengo tiempo. Y yo. Que... Que... Que vamos a ver. La cosa fue que ellos me motivaron. Y como con tres personas comenzó el equipo. Sin nombre ni nada. Yo lo ayudé a ellos. ¿Con tres personas? Tres personas que me dijo que... Ayúdanos. Ya que tú no estás entrenando la natación. Ayúdanos a hacer triatlón. Lo ayudé. La cosa fue que... De tres personas llegamos a diez. De diez llegamos a veinte. De esos veinte ya estaba exigiendo camiseta. Sí. Que nombre. Que ya tenemos que buscarle un nombre al equipo. Que esto no puede seguir así. Y de ahí sale el nombre. On Tree. Y que es como decir los tres. On. De estar como encendido. Sí. Integrar las tres disciplinas. On Tree. Y también empezó con tres personas. Casualidad de la vida. Casualidad de la vida. Héctor. Mira. Nosotros no nos sentimos muy contentos. Y en nombre de la comunidad de corredores aficionados dominicanos de Nueva York. Queremos agradecerte que estés aquí en el día de hoy. Contándonos tu historia de grandes éxitos. De grandes hazañas. Y que ha enorgado. ¿Cómo se dice? Representado. Enorgullecido. Una palabra que se me enreda. Enartecido. Enartecido la República Dominicana. No has puesto en alto en muchas ocasiones. Estamos viendo hasta la foto del periódico tuya. De verdad que es un honor. Tenerte como entrenador. Para los que no lo saben. En el amigo coach. Gloria y Bel. Ser parte de la familia On Tree es un honor. No es porque ella está aquí al lado mío. Pero es una de las personas más aplicadas que yo he conocido. En base a entrenamiento. Lo sigue de pie a cabeza. En el entrenamiento se deja guiar. Y yo creo que David. Tú has visto los resultados que ella ha tenido. Tremendo. Ha avanzado bastante. Entonces cuando era aplicado. No, no, no. Increíble. Se nota. Y muy agradecido por la invitación. A ti David. A Francisco. Gloria y Bel. A la gente de Bonche Latino. Muchas gracias. Y a la orden siempre. Bueno, mi gente. Esa ha sido la entrevista central de este programa Dominica Rona TV. Recordarle que nosotros llegamos gracias a Chelsea Family Child Care. La guardería infantil de Ledy C. Casana. Una gran emprendedora dominicana que cuida a sus niños mientras usted trabaja o estudia. La pueden contactar a través del 347-812-9072. Quedó ubicado aquí en Nueva York. También recordarle que si usted quiere poner su cámara de seguridad para cuidar lo suyo en República Dominicana o atender su familia en su celular, mirarlo durante el día, pueden contactar al señor Elvis Santos. Ahí está Easy Security, profesional de la seguridad. El número está en pantalla 849. Ahí está. También Ideal Supermarket, Fresh Market. Ideal Fresh Market, el supermercado de Junkers. 779 Junker Avenue, Junker New York. Con el teléfono 914-965-6717. El mejor supermercado de Nueva York. J.D. González, nunca te olvides que la salud física y la salud emocional es muy importante, especialmente cuando lo tienes en conjunto. No te olvides de buscarla en las redes sociales. Y si tienes alguna duda, comunícate con ella al 610-607-4836. Y a nivel de accesorios, Mónica, accesorios New York. Comuníquese con ella cuando usted quiera hacerse un regalito. Cuando usted se lo quiera hacer también a su novia. Cadenas, Arete, Guillo. Todo lo que usted necesite. Mónica, accesorios. Usted escanea ese código QR que está ahí y se pone en contacto con ella. Sí, nosotros llegamos a sus anunciantes y este programa ha sido patrocinado por ellos. Muchas gracias a todos los que están ahí detrás de las cámaras en su casita por ver este programa. Y les recomendamos que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube. Dominica Rona TV, este contenido queda grabado y mañana lo puede consumir. De esta gran entrevista central que hemos tenido con ese gran atleta profesional, Héctor Hernández, que nos enorgullece en el día de hoy. Muchas gracias, Héctor. Vamos a dar un aplauso. Hasta pronto. En 2022 hicimos historia. Este año, regresa en los Latinos Awards. NYC, segunda edición, 25 de mayo, 7 de la noche. Transmisión en vivo por Bonches Latinos TV. No te lo puedes perder. Boletas a la venta en las oficinas de Bonches Latinos Miradour. En 2022 hicimos historia. Este año, regresa en los Latinos Awards. NYC.